Mi aldea Cuando el alma se recrea Al volverte a contemplar Mis lares Después de cruzar los mares Otra vez vuelvo a mirar Pensando en ti noche y día Ardea de mis amores Mi esperanza renacía Se aliviaba mis dolores Pensando en ti mar serena Pensando en ti bello cielo Era más dulce mi pena Vivo enorme desconsuelo Siempre mi aldea pensaba Siempre ambición de volver Y en este momento soñaba De otra vez Y en este momento soñaba Y en este momento soñaba Hermoso fuerte vuelvo abierto Si alegre el corazón salta en mi pez No importa No importa No importa Si lucha por ganar el oro Si al cabo Hoy vuelvo rico y poderoso Lo que vuelvo a ganar el amor Lo que tú no te quedas 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 y salta en mi pecho. Chorna, son muchas patanas del oro. Si al cabo, hoy vuelvo rico y poderoso. No importa lo que tú no deberás, lo que importa es que ella vuelve a romantiar. Si al cabo, hoy vuelve a romantiar.